Padre de Luz, Madre de Gloria Infinita, nos cubre con sus misterios, que trajo a los ángeles que cuidan del hombre, Padre de Gloria Infinita, recordamos a tus hijos, que muchos se han esforzado en este mundo, que muchos han usado contra la adversidad, las dificultades, Padre Celestial, que te manifiestas omnipotente en las horas de la naturaleza, Padre que nos cubres con tu luz divina, con la gracia perpetua de los cielos, Padre que nos cubres con tu luz divina, con la gracia perpetua de los cielos, Padre que nos había quedado en la guitarra Auchan Menera, Padre que Sudavasückon,